¿Alguien más va a hacer un momento? ¿Alguien más va a hacer un momento? ¿Alguien más va a hacer un momento? ¿Va a tramitar? ¿Está vos? Seguramente esta es una jornada muy especial. Sí, jornada especial. Nos acercamos a votar con fe, con esperanza. E invitamos también a todos los posadeños que hagan lo mismo, que se acerquen a los centros de votación y que, bueno, elijan a quien mejor crean que pueden representar o administrar, que, en definitiva, ese es el objetivo de esta fiesta de la democracia y de este domingo. ¿Qué significó personalizar el acercamiento con estos amigos? Bien, fue una recarga de energía constante, ¿no? Que la campaña nos permitió estar cada vez más cerca de los vecinos y poder incluso mejorar propuestas o ideas que nosotros hemos venido trabajando. Así que la verdad es que ha sido una muy linda oportunidad esta poder estar junto a los vecinos nuevamente en una campaña electoral y, en este caso, por un espacio donde uno puede tomar más decisiones, ¿no? ¿Y mensaje, comentar, en este día, para que todos se acercan a votar? A los posadeños y a los misioneros en general, por supuesto, que se acerquen a votar, que vayan a los centros de votación, que elijan a quien más crean o que puede representarlos, que pueda administrar mejor la provincia, la ciudad y que lo hagan con fe, que lo hagan con esperanza y pensando en el futuro igual que lo hemos hecho nosotros en este día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.